¿Por qué hemos hecho esta mesa de rena? Bueno, porque estamos celebrando la Vaca Brava y porque nos apetecía, además de disfrutar de las vacas, de los pinchos que tenemos, de las danzas, los bailes y la música de la gente, pues también la parte cultural, que la tendremos mañana con Igor Cacho por la mañana, y la Vaca Brava está bastante relacionada, creo yo, salvando las grandes diferencias, con los encioros de San Fermín, bueno, con todos los San Fermín, porque la Vaca de Toro es muy importante, de hecho las vacas de la raga van a Pamplona también en San Fermín, para los festejos de la mañana, así que nos apetecía también aprender, sobre todo aprender, porque no es hablar del encierro como algo solamente divertido, que está muy bien, a todos nos encanta, sino porque mañana tenemos un encierro por la mañana y estaría bien que los que corren el encierro, ¿alguna corría el encierro de San Fermín? ¿Algún encierro? Sí, alguno levanta la mano, he visto por aquí, y veo a alguno que conceder, bueno, tenemos corredores, sí, y alguno de los concedores también, que no levanta la mano, vamos, estáis viendo los nombres, aquí, de los invitados, voy a empezar, no con el más mayor, pero sí con el que más años lleva, de pastor en la elección, que si no me equivoco soy 43, porque yo creo que 41, me ha dicho que 43, 43, tiene 43 años, tiene 43 años, bueno, los que tengo son más, lo que pasa es que los que llevo a Pablo no son 43 años, fijaos, cuando eran así como los niños que están aquí, José Miguel Aray, Arias, ¿cómo te llamaba? Rastrojo, ¿no? Sí, Arias, que no se nota, Rastrojo, muy conocido por todos, me ha más lo entrevistado varias veces, y ha dicho que no se ha probado hace mil, para los que van a ser salvo solicitado. Bueno, la verdad es que sí, yo, la verdad es que tuve la suerte de venir aquí, como un chiquillo, que tenía 15 años, cuando vine aquí, por primera vez, con Macua, con Ángel Macua, para mí fue, un gran hombre, y yo venía aquí, que para la día de la fiesta, con los pastores que tenía yo entonces, y yo, pues, ya empecé ya, al año siguiente, ya empecé ya, por ahí, por el mundo, con las vacas, con Javier, con Julio, es que había un montón de gente aquí, José Luis, o el gitano, como le decían, y yo, igual que la gente, les tenía mucho cariño, entonces, la gente nos conocíamos mucho más, estábamos más horas, no teníamos nada, pero teníamos anteriores, que era lo que me necesitaba, los muchachos. Vamos, que atravesa la ocasión, que ustedes generaste. Bueno, la verdad es que sí, yo empecé aquí, en el de Corrías, pero empecé aquí antes, yo, te digo, que viní en un clínico, yo tenía la raga, que recuerdo, que venían de ahí bajo, las maquillas, ya nos tienen ya, de aparte, desde el de Corral, Marco Agarapora, porque yo era tan, tan chico, que ahora mismo acuerdo, ya de, pero bien, pero muy bien, muy contento, y bueno, esperemos que, viendo aquí, gente que veo también, veo aquí un compañero mío, Marcía, que lo veo ahí, muchos años, trabajando, lo puedo llegar con él, es una ilusión, perro. Y mucha gente con ganas de escuchar, porque estamos aquí, rastrojo y hablando, pero tenemos a dos pastores más, llevan un poquito menos años, que rastrojo, Alberto Pérez, tú 13 años, puede ser, estáis muy bien, sí, buenas tardes, buenas tardes a todos, tú, algo también te une a la raga, ¿eres de Tafaya? ¿puede ser? Sí, claro, la raga, los que van a mi hermana, no, si te has que no, pues ya, tenemos acogida a su hermana, que la raga maya, puede decir, ha sido una oficina para todos, quizás no la de encima, y que, bueno, para vosotros, que la, bueno, ¿y alguien más de la familia, con los encierros, o solamente Alberto? No, no, la verdad que en mi caso, la fecha en mi de mi paterno, mi padre es de Calcastillo, y en Calcastillo, indudablemente, pues Zona Rivera, muy aficionada, mi abuela, muy aficionada, a mí desde chiquito, pues me llevaban a Zona de Calcastillo, iba siempre allá, a ir, y ya, y pues estoy un poco, donde, eso, y luego, las fiestas de Tafaya, de la ruta, pues es donde viene un poco la afición. Vamos, que igual estos niños, luego terminan de pastores y pastoras de acción, porque pastoras no lo he visto todavía, igual, ya no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Chicas, habéis dicho que os gustaba mucho, ¿no? Antes cuando empezábamos, antes de empezar esta charla, nos han contado a los otros. Bueno, ¿que cuéntanos a lo cual era el final? Bueno, los últimos eran los primeros, Víctor, Navas, bienvenido, tranquilo a la parada. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí, que hayáis contado con nosotros, no había estado nunca aquí, había estado en el porro de Mambo, pero nunca había estado en el porro, me ha encantado la plaza, y la plaza es muy poqueta, y bueno, llevo 10 años en mi trabajo, y soy más joven de todos. Por eso lo he presentado en el último, porque lleva 10 años, que son muchos años, corriendo del encierro de San Francisco. Estamos aprendiendo todavía mucho, ¿Ah, sí? Y todavía nos queda. Bueno, eso está bien, eso está bien. Que no creemos que esto sea carácter, yo soy la preguntona de la gafa, que siempre pregunto, entonces me ha tocado estar aquí, además de como concejala de cultura, como preguntona, pero si alguno quiere preguntarles, estaría bien que levantarais la mano, y que esto fuera participativo. No sé si lo conseguiremos, yo de todas formas, Alberto, le pedí que me trajera la gafa, quien no pregunte, he dicho barazo, pero no sé, igual, ¿eh? Esto, ¿cómo lo ves? Pues demasiado gusto, porque la gente se va a preguntar. Vale, 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 bien. que a los toros hay que darles bastante, ¿no? No se les pega. ¿No? Esto quiere que nos expliquen lo primero, ¿qué es el encierro? Porque la gente a veces piensa que el encierro es, venga, vamos a correr delante de los toros, o detrás de los toros, y a pasarnoslo bien, pero eso no son los encierros, ¿verdad? Que es importante que lo tengamos claro. Bueno, el encierro es una cosa que, digamos, que se traen los toros para aliviarse a la tarde, entonces por el día anterior se hace el encierro, a la mañana se hace lo que es el encierro, es el traspase de donde están los corrayos de Santo Domingo a la plaza, para que la tarde sea el encierro, sin más, ese es el encierro. No hay otra cosa que, las que subimos de un lado a otro, que hay que ir. Hay que trasladarlos todos, trasladarlos de un lado a otro. Sí, trasladarlos, trasmasarlos, como no te da ganas. ¿Y la gente lo tenemos claro? ¿No? ¿No se puede decir que lo tiene claro? A ver, por ahí. Es complicado, porque el encierro en sí es el traslado, pero en el menor tiempo posible, y con la mayor seguridad posible. Entonces, muchas veces no se mira la seguridad, por parte de corredores o por parte de corredores. Entonces, yo creo que lo primero que hay que mirar es que el solo tiene que llegar al incierro, a la línea del solo primero. Y luego, que aparte de eso, tiene que haber la mayor seguridad posible dentro del encierro, porque es un espectáculo público, pero hay que tener también un determinado seguridad. Claro, es que algo profesional se ha convertido en un espectáculo. Inicialmente he entendido que solamente se trasladaría, no sé si a Rastrojo le había tocado trasladar cuando la gente iba con traje y zapatos, no sé si a Rastrojo le había tocado trasladar cuando la gente iba con traje y zapatos. No sé si a Rastrojo le había tocado trasladar cuando la gente iba con traje y zapatos. Porque al soltar a las vacas y ya salen con las vacas, yo ya no vuelve. Siempre digo que voy a volver, que voy a volver, porque siempre nos liamos si no volvemos. Bueno, tendremos que avisar a los dependidos nietos, un líder también, ¿no? No, ya saben, yo sigo hoy seguramente que se lo hubieran recibido, porque con toda la gente que me encuentro por fuera me aprecia mucho. Porque yo era de los que yo era chico iba, llevaba las vacas, llevaba el cambio, las apartaba, las sacaba, las floreaba, las de higiene, las llevaba. Quiere decir que yo hacía un conflicto, o la noche va a llegar. Con la vaca o algo. Como que hacía en el pueblo. Vale, vale, vale. Pues ahora es un profesional de las vacas, de los toros, todo el día. No sé si Alberto y Híctor también se dedican a esto, porque claro, los pastores no solo son pastores, tienen sus trabajos independientes, ¿no? Aparte, pero es algo rastrojo. No, no, profesionales de somos, pero nuestro trabajo, yo tengo los que para maderos, yo trabajo todo el día, estuve el otro día hace muchos años también, con mucha gente de aquí, la raca, y la verdad es que me fui, ahora tengo a maderos, los rastros libres, siempre andamos con encierros, con vacas, con todos, haciendo el historial de Lidia, pero es porque nos gusta, porque es otra cosa. El director es Lidia, pero a Ramón, que seguro que está por aquí, no le vais a quitar el puesto, No lo conocemos. A Ramón hace años que lo conocemos, no se lo vamos a quitar, porque dice, la raca, lo hizo. Entonces lo podemos subir aquí, al finalizar los compromis, que qué pena, me dijiste, así porque habíamos hablado mucho por teléfono y por WhatsApp, no nos habíamos puesto todavía las caras, pero me dijiste que, pues eso, entre alegría y tristeza, alegría de que, bueno, pues se terminan bien, el trabajo, estamos enteros, que es lo importante, y así no, el riesgo siempre está ahí, cuando estás en la gana, el riesgo se expone, tanto como que va adelante, como que va a la edad. Y bueno, y pena, porque es un año de lo esperarnos, tenemos esta ilusión desde siempre, cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, pero luego tenemos este hobby, esta fija, o esta pasión, realmente es una pasión, ¿no? Entonces es mucho tiempo de espera, al cual, pues, se hacen, los ocho días, se pasan muy rápidos, y claro, lo que es que es que es la semestral, pero bueno, ya estamos estos días en Tudela, de aquí en otro sitio, y... Pero bueno, las dos toros de Tudelas que están dando trabajo, esta mañana también, ¿qué ha pasado? A ver... Bueno, pues que un toro sabe si no, literalmente. Las cosas han pasado, pasan, en Tudela ya no se había pasado, nos pasaban unos años, un día corría un gancho de toros, y qué casualidad, uno se volvió para atrás, que no quería subir para arriba, pues al pundar, y al otro día, también se lesionó otro, pero bueno, hoy el toro subía primero a toda la leche, y a veces se ha caído, y ahora se ha quedado, entonces toro fue bajo un problema, problemas no, hasta ahí algo va a contar, es que si los periódicos la morren. ¿Qué te voy a decir yo? Si los periodistas necesitamos la noticia, qué bien que nos han lesionado los pastores, para que estén ellos bien, y para que los tengamos aquí, también en la raga. Víctor, ¿tú cómo vives en los San Fermín? Muy bien, con los San Fermín, con el hijo pegado al lado de la... durante el día, ¿no? Todo el día. Y por la mañana, esa adrenalina, porque quien corre en el cielo, como corredor, Alberto dice que si no había corrido, también Víctor, lo has corrido como corredor solamente. Esa adrenalina que se dispara, bueno, por lo menos al 99% de los que yo conozco, ¿qué les pasa a los pastores, antes de comenzar el centro? Pasar, en San Fermín si subes, si no estás preparado, no puedes usar. Quiero decir que el pastor sale como si estaríamos aquí ahora, que no lo ve como nada que te puede pasar, y la verdad es que hasta ahora hemos tenido suerte, siempre hemos salido ingresos, y eso es lo principal, subir preparados, tener la cabeza, la mente clara, que es lo que tienes que hacer, y en cada momento, pues, estar ahí, en un sitio. Víctor, ¿qué es lo que te preocupes? Víctor, ¿qué es lo que te preocupes? al toro no es lo que te preocupes, la masificación de la gente, lo que te puede preocupar es, lo que puede pasar, si un toro se para, claro, si antes se paraba un toro, pues, era distinto, bueno, por ejemplo, para que se para un toro, un toro de los que se pasa ahora, están acostumbrados a hacer, pues, unos 6 kilómetros cada 4, 4 días a la semana, entonces, si hacen 6 kilómetros, imagínate lo que le puede costar a un toro de esos, hacer 800 metros, no le cuesta nada, y luego, aparte, el esfuerzo físico es mínimo, si un toro se queda en la calle, imagínate la fuerza que puede tener, entonces, entonces, claro, ya no es este el toro, el toro, bueno, tienes un respeto, pero está ahí, sin más, pero, ¿y lo que tienes detrás? Que tú eres el primero, mucha gente, y además, se quiere correr detrás del toro, que no se le venía correr detrás del toro, si no me equivoco, sí, porque la gente no entiende que cuando la manada ha pasado, o el toro ha pasado, para ellos, el inicio ha terminado, porque ya no tienen por qué correr detrás, pero eso, la gente no lo entiende, siguen corriendo, todos quieren que cuando se quedan, pero van por detrás, a ver qué pasa, todos empujando, tú estás así, haciendo la barrera, y cuando estás haciendo la barrera, te estás dando cuenta que cada vez avanzas más, pero no es porque avanzas tú, es porque te están empujando, y te llevan al toro, y de vez en cuando, pues te tienes que volver, nos tenemos que plantar, agrandarse uno y tres o cuatro detrás, son cosas que, bueno, pues cuando yo llegué allí, no sabes de las cosas, y a lo mejor el primer día, pues estás un poco fe, pero el segundo, pues que ya se para un toro, y me tocó estar ahí, y con corrala de los puertes, pues ya te las explotas, hostias, o pues nada, o alguien, sí, o, entonces, cualquiera se hace algo aquí, o, o eres el segundo, o sea, hay que ponerle a ella, descortar los corrales, y tener la carga fría en ese momento, y no alterarte, y una serie de cosas que hay que estar ahí, lloviendo en el cielo, en el falo, a veces, con los corredores, entonces, ¿cómo conseguís los enfadados? ¿Quién ha dicho que los enfadamos? Ah, que nos decía que mantenía la calma, piso, la materia, dentro de los periodos, siempre hay un momento de tensión, ¿eh? en los momentos? Hombre, uno puede ir a mil sitios de las vacas, a mil encierros, sí, te vas pa' aquí, pa' allá, las toques, pero, el todo lo que se echa en Pampluna, la calle de Pampluna, la gente de Pampluna, eso no hay en otro lugar, entonces, una vez que llegas allá, tienes que ir muy mentalizado, de lo que te vas a encontrar, me acuerdo, el primer año 2001, el primer día se quedaba un 5, o 6 o 7 horas, yo digo, como esto sea así todos los días, y ese día ya comprendía, o sea, yo no creo perfectamente, esa noche, yo ni podía dormir, porque había tantas cosas que había que poner en orden, que la materia siguiente, las que las que pone en funcionamiento, bueno, la materia siguiente, ocurrió lo mismo, parecido, y ya, pues ya está, yo creo que estuve de otra manera, ¿no? Entonces, te quiero decir que cuando uno está en Pampluna, y está metido en la calle, tienes que realizar esa labor, tienes que tener la cabeza muy fría, y mucha fe en el turismo, para intentar llegar hasta el punto de abajo, pues, de la mejor manera posible, lo que se vive ahí, yo particularmente, no lo digo ni como posible. Y si quieren, tú de la, ahora, ahora, en tu vela, en tu vela, es un chiste especial, ¿no? Los Amplona, en el respeto de la profesionalidad, tiene que ser lo mismo, tiene la misma categoría, tú de la Amplona, que la rara, tienes que hablar siempre de ti, una vez que te contratan, en 100 o 200%, pero la tensión es la que sea. Creo que es que no hay subido de categoría, en los pastores del encierro, y por ahí, ¿es así o no? No sé, es una noticia que la voy a oír, pero solo una vez, no sé si es verdad, no la repitieron mucho. Sí, la verdad es que era una cosa, que el encierro de Pablo, no hacía falta, porque, somos pocos, como mucha gente, a la que somos mucho, y a la hora de que, si te pasa cualquier cosa, pues sí que ahora somos la figura, ya somos ya agentes del encierro, quiero decir que el año pasado, tuvimos un pequeño lío con un compañero, y la verdad es que, eso sí que nos refuerza, y nos refuerza ser más fuertes, porque nosotros somos 11 personas, de las 11 personas, de toda la gente que corre, el 50% de las personas, es por primera vez, cada día, entonces, cada día, más o menos, y... Y el experto en datos, está diciendo que 53% de las personas, no son ciertos, son más, son más, pero yo digo, son más, según los estudios que ellos hacen, sale más o menos así, lo que pasa es por final ser, y claro, hay toda esa gente que hay, y aparte, yo los que corren por primera vez, pienso que no me dan miedo, me dan más miedo, los que corren todos los días, y quieren aprovecharse, cuando hay unas circunstancias, de que se queda un toro, que... Entonces, son los que no respetan las normas del encierro, porque ellos quieren ser más. Y es una pena, porque los corredores, los corredores tienen que pensar, que el toro es para correr, y claro, ellos tienen que dar la demostración, a la gente que corre por primera vez, y gente nueva, mucha extranjera, que la gente extranjera, nosotros, bueno, nuestra lengua la dominamos un poco, y comenzará, para empezar a ver la gente que no te entiende, gracias a la vara, es la que no respeta al mundo. Por eso no había pedido yo, en este caso, pero bueno, no se entiende, vamos a entender. Ya te entiende. Oye, no sé si sois conscientes, luego una vez, cuando os he hecho algún pasto, me dicen, no, no es así, pero salváis vidas, cada mañana, de los enfermines. Bueno, diciéndolo de esa manera, suena, es muy importante, espero, claro, es así, es verdad. No, hombre, también tenéis un mérito, el médico, la curroja, pero nosotros intentamos hacer nuestra labor, lo que es posible, dentro de las circunstancias, que ya tarde hay una carrera de contacto a gente, con nosotros en la calle, entonces, sí que puede haber casos en los cuales, sea la circunstancia de que le pese una mano a un corredor, sin ser identificativo, ni que lo conozcan, ni que lo conozcan, así que se hagan muchas veces, que ha habido colegida, entonces, pues, hemos intentado hacer todo lo posible, pero diciéndolo de esa manera, la verdad que no lo pensamos. Pero bueno, pues se agradece, se agradece mucho, y antes de mencionar, habláis con los corredores, porque yo sí que suelo ver a muchos, que van a dar la mano a los pastores, me he dado todo muchos encierros, que he vivido por ahí abajo, no sé si ya conocéis a, Víctor hace así, como que sí, ¿no? Sí, los sueños te saludan por la calle, 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 aunque no te saludan por la calle, aunque no te saludan por la calle, pero te dan la mano, a que los vean en la televisión, porque saben que a lo mejor en ese momento, ya sabes el tema, para hacer parecer que se llevan bien contigo, igual luego te lo recorreré, no te abran, solamente. Ah, entonces no es para decir, oye, 90% de la gente la conoces, porque estás en auténticos espectáculos como eso, ya sean las botillas, ya sean en tu deuda, ya sean en Tafaya, o ya sea donde sea, en un encierro, entonces, te da enhorabuena, o cuando ha terminado, o te da, pues que tenga mucha suerte, ¿entiendes? pero hay de todo, ¿eh? Pues yo os daré la mano, si vuelvo a tu decirlo, que no creo ya a alguna edad, pero que sepas, pero simplemente para saludar, y para que me rescateis, y llegue a la ocasión, seguimos sin tener preguntas, aquí, a ver, aquí, que me han de la mano, mira, sí, tenemos una mano levantada, para que le de la mano, que no ha caído la niña, que no ha caído la niña, a ver, a ver, concéntrate, a ver, los veyes son los mismos siempre, y son de la misma manera, ¿cómo va a ser? Los veyes no como nosotros, los peor días, sí, la verdad es que igual, varía un vey o dos, pero los veyes, ya van viniendo, la mayoría para fronar, pues, toda su vida, hasta que, los que van adelante, al final, van viniendo atrás, y el que no va a ir para atrás, pues se quitan, siempre van, se van traiendo, dos o tres veyes, cada año, pero generalmente, veyes que llevan, hay 10 años, 11 años, por el momento, no hay que venir. Pero cuando estábamos, muy bien, la parte del documental, has dicho, esto no se tiene, porque ese buey, ya no cobra adelante. Sí, sí, va a dar atrás, va a dar atrás, pero el año que viene, no va a volver, se brota. ¿Por qué es mayor? No, el mismo a la quinta este año, creo que yo no la veo pasar. Es una pena, es una pena, la verdad es que los toros, siempre dicen que tienen 4 años, pero para ellos se espera que no vuelven, nosotros, da la suerte que volvemos con uno más, pero volvemos. O sea, que el año que viene volvemos, ¿no? De momento, si estamos así, sí, siempre hay que pedir todo el año pasar, que estemos sanos el día 5 de julio, y si estamos sanos y nos vemos con fuerza, para arriba, porque la vida te da mucho los golpes. Pablo tenía una pregunta, me ha dicho antes, ¿no la vas a hacer? No, venga, unas preguntas, sí, mira, a ver, es que es este chico, Merino, la cara es Merino, el nombre lo que no sé, pero, dinos. Una cosa, en el Cerro de Valdez, de 2013, ¿qué pasó para que el manso se había asustado del corral? Que salió corriendo y luego se mató. Sale más que yo. Bueno, pues seguramente que alguno estaba por los corrales, y es una pena, porque era uno de los mejores mansos que había en Pamplona. El primer año, lo que se puede ser, pues seguramente que, cuando se esperan los toros de los corrales, hay gente para que los toros suban al corral, donde se quedan, había estado al raro apartado, y no caben más que las dudas, es que alguno entró, estaba dentro, y entonces no se asusta y se pide. Mi abuela se queda de casa con 92 años, pero me ha dicho que os preguntara, ¿qué tal son las vacas de la raga? Yo lo tengo que preguntar. Bueno, las vacas de la raga no dejan de ser vacas. Quiero decir que las vacas son todas iguales. O son mejores, mi abuela que sabe que son las mejores. Las vacas si te pillan, no puedo. Quiero decir que las mujeres también, pues más vale que nos pusieron unas nada más, que si no. Por ahí creo que hay una pregunta. Bueno, viajeros, si vosotros, durante la temporada de invierno, pensaba, la de esas, la ganadería, que van a ir a Panferno, sabiendo que en el medio de un medio, a una ganadería, y a un medio de un 12 parques, a Panferno. Yo eso no lo sabía, ¿sabíais que ya los vienen preparados desde diciembre? Sí, o desde ahora. Pues ya van eligiendo cada ganadería, pues los 10 o 12 toros que, que probablemente se pueden, veo que no hay las características que de todos, que se echan para programa. Sí que la verdad que nos han invitado muchas veces, y que algún día tenemos muchos viajes pendientes, pero a todos no se puede llegar. Antes estaba la hora, claro. Indudablemente. Si ya en el verano, pues nos escapamos de la fábrica, y de la familia también, pues si ya en el invierno nos iríamos, ya sería ya. Pero sí que, tenemos muchos viajes pendientes, y que vamos, este invierno sin falta, vamos a bajar a la de los todos. Yo lo sé, porque, bueno, no he visto a un escafaya, nos llevaron a un ir a los arregles, y ya nos enseñaron más o menos, los lotes que tenían preparados para Pauferra. Mira que divertido, que suerte. Teníamos por aquí también más preguntas. A ver. Sí, aquí. Sí, yo este año, vosotros como parte activa del encierro, he visto algo que no se había visto. Y, es más, he oído que se están vendiendo a los turistas paquetes que incluye el encierro. Entonces, los cogen, los meten dentro, y claro, luego se ve lo que se ha visto este año, que en la estafeta había veces que nos encontramos hasta con cuatro filas de gente viendo. O sea, en ningún momento corría. Bueno. ¿Qué va? Si no pasa eso. No. La verdad es que, desde el año del montón, sí que se estaba viendo, de años atrás, se estaba viendo que eso se estaba multiplicando. Pero, con suerte, porque no pasó nada, pero a raíz del montón, sí que esa gente no ha seguido actudando así. Sí que entraban paquetes, garantismos de chavales, que verlos, y sí que entraron a la plaza, porque, de hecho, se prepararon un montón, bueno, no vamos a la gente que era por eso. Pero las casas que estaban funcionando así, pues la gente, pues les cobraban el paquete de pasalos del Campi a Pamplona, y así les decía, bueno, nos llevamos, nos metemos ahí para recorrer el encierro, hasta ahí los primeros, y cuando nos tiran, ya coaite ya como unos minutos antes se han abierto, entréis a la plaza y ya se ha hecho las vaquillas. Sí que en las vaquillas se veía, pues una masificación grande de gente extranjera, que existe aquí, de la zona que no hay por ahí, hay muy poca. Y a raíz del año del montón, sí que habrá desminuido, pues igual, 50% de la gente que entraba a la plaza, que es la pregunta que está saliendo, que yo creo que las casas no lo están haciendo. Es que yo creo que el peligro no está la gente que entra a la plaza, el peligro grande es que cada vez se quedan en la calle safeta. Entonces, si la calle safeta de por sí no es muy ancha, si se ponen 4 o 5 personas, que no van más que a ver, porque en ningún momento corren, pues la anchura se queda en 4 metros. Pero es que ha pasado otra cosa ahora, y es que hay menos gente de esa, que se queda en las paredes, que se queda abierto en el encierro, con los espectadores, que nos están diciendo ahora. Pero, ¿qué pasa? Que antes se quedaban muchísimos justo en la curva de safeta con mercaderes. Y ahora, hay unos 50 o 60 metros, que la policía municipal, para que no hagan ahí un tapón, porque ya el año pasado se dio, o hace dos años se dio, que estaba haciendo un tapón, los intentan subir un poco más arriba, para que los tonos cuando vienen de mercaderes vean el hueco, y que es que no veían nada, es que se quedaba todo el mundo ahí justo al volver. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, cuando subes más arriba, que ya subes más de 50 metros de esta feta, te encuentras que no hay 4 filas como debería haber, porque había 8, antes, pero ahora que tendría que haber unas 4, si la gente está estirada, pues no hay 4, hay 8. Entonces, yo que corro en ese tramo, yo me ponía en la margen derecha, según la carrera, esa es una mancha de la carrera. Y yo me he tenido que cambiar de sitio, porque no puedo salir de donde estoy. Donde estoy, es imposible salir. Tengo 8 tiros o 9 delante, siempre. Y es que encima van andando, y te arrollan. De hecho, hace dos años, yo estuve durante casi todos los antermines, medio lesionado, porque me había pisado la cabeza, porque me he pisado en el costado, y de hecho me cambié de año para allá. De sitio. Hay que evolucionar con... Además, lo hemos podido observar en el... Lo que se lo comentaba él, ha habido años en los que las turcooperadoras llegaban a las 7 y media, 7 y 20 o 25 o 30 personas, las dejaban en una parte de la estafeta, y las dejaban ahí. Y ya una pulsera, como digo, como todo incluido. Sí que la invitamenta trabaja estos años para intentar evitar ese tipo de circunstancias, que es lo que se ha observado. Entonces, sí que este año ya, lo que será la vuelta de la estafeta, ha intentado que la gente suba más hacia arriba, y lo que está sorprendiendo es Víctor, que salga a 100 metros más o menos de la curva, y claro, con menos horas de chichero ha echado ahí, ¿por qué? Porque llevaban unos años en que llegaban a las 7 y media, 8 menos 20, ¿no? Bueno, van a ver a la barra, mejor dicho, los 25 o 30 amigos, los dejan ahí, y la persona que los vía, desaparece, y ahí tiene silenciado, todo incluido. Hay un negocio, de negocio. Estabais haciendo referencia a los tramos, sois 11 pastores, en Pamplona, cada uno tenéis un tramo. ¿Qué tramos corres? las trocos hay de... Bueno, para más o menos cada 70 o 80 metros estamos un compañero, y si puedes salir a correr, si sales, y si en el caso de que se quede a otro, pues siempre procuras que te toquen la zona más arriba, de los dos hasta menos. Últimamente, la verdad es que no tiene que ver nada con los toros de ahora, desde hace 20 años. Ahora los toros, aquí como estoy diciendo, también hay gente mayor que hay aquí, que ha vivido las vacas, que ha tenido Marpa, que siempre ha tenido más o menos aquí, pues de la evolución de las vacas de estos años. Ahora las vacas están el doble de comidas fuertes, y los toros, la gente que viene a Pamplona, pues procura preparar los toros para que corran lo mejor posible. Y de hecho, están haciendo unos tiempos que la gente se quede a... es maravilloso. Este año recorrer... ¿Qué zonas corres vosotros? ¿Os toca trabajar? A mí particularmente me toca la plaza de orientamiento, mercaderes, ¿no? Salir ahí, esperar a que lleguen todos los animales, que no los seáis todos, porque igual viene algún buey un poco retrasado, entonces, mi cometido es intentar ir con los 12 animales, mercaderes, la curva, pues un poco hasta donde... hasta donde te dejan correr, ¿no? Eso va hasta donde puedes. Yo estoy, más o menos después de mercaderes, en la curva de esta feta, pues a unos 100 metros, y ya está donde puedo. Unos días llego hasta la bajada telefónica, otros días hasta el alfiterro, donde puedo intentar salir. ¿Dónde nos dejan? ¿Más preguntas hay por ahí? Sí. A ver, buenas tardes. A ver, este año pasó una cosa curiosa que hacía muchos años en el año pasado. Estaba esperando a ver si alguien lo preguntaba, lo preguntaba todo, pero por lo menos hay preguntas. Y fue la vuelta del todo hacia atrás. Entonces, dos preguntas a nivel personal. La primera, ¿creéis que se atuvo correctamente a la hora de volverlo atrás y no dejarlo salir? Y la segunda va para ti, gastrojo España. Si te lo mandaron o la decisión la tomasteis vosotros? Bueno, la decisión la tomasteis vosotros. La decisión la tomasteis porque es la persona que está trabajando allá. Lo que pasa es que ahí trabajan los cortejeros, están los municipales, pero donde estaba yo no había ni gastroenteros ni municipales. Entonces, la decisión no es que así lo hay. Nosotros vamos a los sitios y ya nos había tocado en Tudela. Nos había tocado. Entonces, es el momento, pienso que siempre, cuando no pasa nada, esto acertaba. Cuando, cuando, si a lo mejor yo intenté a ver que subiera para arriba, lo que pasa es que la gente cuando ve el Toro ahí no baja. El Toro dice ahí, está así, y nosotros tenemos que suba. Es muy fácil eso. Yo pienso que fue lo correcto por todas las partes, por todas las partes que estábamos trabajando ahí y todo el mundo no lo ha agradecido. Salvo cuatro, ellos piensan lo contrario, pero ellos no bajan a buscar el Toro. Ahí está. Es muy bonito que suba el Toro. Yo creo que si ese Toro habría subido, estaríamos hablando ahora de que lo que hicimos era un asesinato y con lo que está caiendo, con lo que está caiendo a los pobres animales, a la gente que vive de ellos y trabaja con ellos, pues yo pienso que fue aceptado y todo el mundo lo ha reconocido así. ¿Están de acuerdo los dos pastores? Sí, indudablemente, además, yo particularmente, cuando se van a pasar los días, más o menos, es el que se estuvo correctamente. Estamos hablando de más de dos mil personas que había ese día en el recorrido en ochocientos metros, con más de mil personas nuevas, con una serie de circunstancias que se pueden dar de, vamos, que a la hora de un pleno estaba hablando de ocho o diez heridos y la gente se echaría la mano a la cabeza. Creo que fue lo más coherente y lo más responsable por todas las partes. Nosotros hacemos una cosa que se llama encierre, yo, la noche, que también vimos el toro cuando va menos, o sea, menos que sus compañeros. Los dos, el otro que fue por detrás, que fue el penúltimo y ese, cuando llegaron al tramo donde estoy yo, que es cuando empecé a subir la vista después del puente en el cabello, yo le metí la bala por detrás y el toro se encogió ni la bala. El toro ni se inmutó, o sea, ni corrió, ni se encogió, ni hizo nada. ¿Ya lo tenéis fijado? O sea que, yo, cuando terminó el encierre yo dije, pues mañana hay líos o un... Tampoco pensábamos que iba a pasar ahí, pero es uno de los toros que se encastece, pues también piensa muchísimo, aprende rápido, igual puede andar veinti metros para arriba y diez para abajo, se puede quedar pegando, pasan los bueyes y no se entera, ya pasan los bueyes, o sea, son cosas que... y luego pues tenemos la experiencia de Tudera. En Tudera cuando pasó lo del toro abría, no sé, pues podría haber 40 o 50 correderos entre ellos o algunos menos que hablaron ese día de eso y yo, o nosotros le podíamos haber dicho ¿te acuerdas de Tudera cuando estábamos nosotros que nosotros estábamos llamando al toro y estaban ellos a 60 o 70 metros y les decíamos bajar a llamarlo? Y no bajaba ninguno. Los corredores no bajaban. Y no bajaba ninguno. Y nos acordaban de aquello, es el toro de Tudera, no es el toro de la presentación de Poplona. O sea, que si no se hagan de Tudera se van a levantar de Poplona? Yo creo que no. Bueno, igual los extranjeros no sabían, ¿no? Pero no sabían la escabechina. Hay un señor de la Roto Victoria que quiere preguntar, ¿verdad? Se sabe en qué año se dejó de bajar los mansos andando por el berín al... Dios y se lo sabe. Yo llevo esos años y me pedí que fueron 3 o 4, 43 años y me pedí que fueron 3 o 4 años antes de la hora de bajar los sus. Aproximadamente el año 1970. 69, 70 por año. Mámame. Yo era pequeño y me tocó a los dos bajando la cara del toro bajaron por el abril bajaron para abajo y en la brevadeo que hay abajo allá se pasaban de llena o por 10 años y yo era... A lo mejor es un experto en fechas y buscar en la biblioteca, ¿no? por ahí. Tenemos toda la mano por ahí. Una pregunta. Siempre en Navarra se llaman tierra de toros, ¿no? Navarra. ¿No os da un poquito pena, o sea, a mí personalmente me da un poquito pena tanto la fiesta de Pamplona en Navarra y tal y nunca os hago un brosito. No es que haya ganadero día solo que no se puede, no se podría invitar a un ganadero navarro a intentar sacar un toro o usar una torre de toro o no hay casca aquí en Navarra. Hay de todos. Lo que pasa es que lo primero que hace falta es mucho dinero. La gente que quiere criar toros pienso que si tendrían que limpiar los toros no los criarían. Son gente que siempre ha sido su capricho, sus cosas, pero en Navarra yo pienso que todos los que habrá hay gente que está criando navillos y ojalá y ojalá sería que vendríamos alguna corrida más plana. De hecho Alguerre ya crió tuvimos la mala suerte que tuvo una vez dos años y ya no volvió pero es muy difícil porque hace falta tener mucho gusto. A ver, a ver, ¿qué respaldas también Alberto? Sí, también pues para tener una ganadería de toros criados hace falta mucho espacio. O sea, fincas de cerca de mil hectáreas aproximadamente se han asustado. Y aquí en Navarra ese tipo de fincas no se dan. Ese tipo de fincas que se han ganado ahora un poquito porque es todo mucho más reducido. Entonces, es complicado. Es muy complicado. Sí que hay ganaderos que, como he dicho Miguel, que se lidian, que intentan lidiar, pero hasta toros no lidian. Intentan sacarlos cuanto antes mejor. Dos años, ¿por qué? ¿por qué? Ese espadio que te están poniendo los novillos luego van a hacer toros y te entra en ganado luego que son fincas no reducidas que no hay apenas que en el espadio. Tengo un poquito más, que hay un poquito más. No sé si te acordás, creo que estaríais vosotros hace bastantes años en la estafeta a un americano que le coge un toro y le metí igual si te coge nada pero si te coge nada pero si te coge nada. Sí. Pero igual, ¿alguno de esos vuelven alguna vez o ha dado una frase? ¿No? Hombre, ya que no lo he visto. Ya que no lo he visto. No era joven. No era joven, ya que no lo he visto. Sí que me ocurrió un año nada más en la remata a la estafeta pues enganchó un toro mi hermano eran dos gemelos y cogió el hermano del porno al toro y le pegaba patadas al toro como diciendo que las peca mi hermano. Pero la verdad es que aquel año también a mí no fueron el último año que corrieron. El año del americano aquel quedó mal parado. Aquel, yo, de todos los años que he vivido y he vivido muchas cogidas fue la que más me impresionó porque tuve que ponerle el dedo porque le salía como si fuera un grifo le salía la sangre y tuvimos la suerte de tener la mejor asistencia del mundo que la tenemos en Pamplona y el chaval la verdad es que se salvó y de todo el valor de policías se ha hecho llevado muchos años trabajando y Pamplona es el número uno gracias a las cogidas sino pues la verdad es que cogidas serias que al final terminaban en bien Sí, que hay corredores que van a llegar el día 14 y pues te van a dar gracias a mí yo se he ocultado una anécdota ahora 5 o 6 años el día 14 pues ya vas corriendo dentro de esa altura de que es un bus estoy esperando que hay una torre de escoba y yo sin esperar ni nada se me acerca un hombre se me echa encima y me ha dado besos pero digo gracias, gracias me decía pero si me he hecho para se correr y ya lo que se fue seguido y se me ha dado no sabes por qué te dio las gracias no, no ni los dos besos solo cuando hemos quedado te salvas ¿qué momentos has vivido así especiales Víctor? especiales pensad ya sé que esto es muy difícil con tantos años 10, 13 especiales especiales es bastante cada día es especial saber que estás trabajando en ese equipo humano que hay y que todo sale bien cada día es especial es una suerte yo siempre tendré que agradecer a este señor que fue el que confió en mí confió en el Víctor Cresco o sea que el rastrojo fue el que os dijo que sí que podéis correr o sea es el que da pistola a los pelos y a los pastores que por poder por querer correr puede que por mucha gente el poder correr el que te llame y te diga voy a Alberto ¿quieres el día más buena? no sé para un chiquillo como era yo y que siempre ha sido pues sí ha sido mi pasión siempre era un sueño hecho lo que un 21 de junio del 2001 que me acordaré precisamente reciba esa llamada pues es pastario totalmente agradecido para la gente que le gustaba otro tipo de aficiones ¿no? otro tipo de... pues luego de que bueno te vamos a invitar nosotros a Picho porque tendrás que invitar a Picho porque también yo por ejemplo yo es muy distinto por ejemplo a Alberto porque Alberto siempre había pensado de pequeño o había soñado con estar ahí en San Fermín le gustaba eso se fijaba mucho en ello yo jamás me había fijado en eso iba estaba viviendo en otro mundo pues hacía muchos testigos popular y yo llegaba a hacer entonces antes de entrar en San Fermín pues no sé doscientas actuaciones en los toros y claro que llega un día este en Cortesio estaba en San Juan en Cortes y me dice oye voy a ir a buscar hasta el rastrojo que hables con él y me plantea la posibilidad de subir a Comprona y le digo pues no sé tengo que pensar porque yo no he pensado esto nunca y de principio le digo pues igual no y me dice tú prueba vienes y pruebas que no te gusta no pruebes y ya está pero no pierdas la oportunidad porque esta oportunidad la vas a tener una vez la vida si no pruebas nunca vas a saber cómo es prueba y si no pues te vas y pruebas y me gustó y ahí estoy claro yo también si a mí se me invita yo también diría rastrojo aquí en muchos niños y jóvenes que van a tener la pregunta pero ¿qué características tiene que tener alguien para que le llame para que pueda correr en el cielo como pastor? bueno la verdad es que las características como pastor la primera tiene que ser un cortado bueno estar metido en el mundo de los animales pero lo que hace una persona cuando está delante de un toro que valga y que sea buena persona que sea compañero de tus amigos porque al final nosotros hacemos un derrojo de equipo todos la verdad es que bueno y claro que sea si te gusta que se va a mano toda la cama que no beban que no fumen y que saquen los estudios bien y estas cosas lo permiten así a ver había por aquí un chico que tenía una pregunta tiene que reunir algunos requisitos los dos para venir a pantrona si tiene que requerir reunir algunas características los dos para venir a pantrona joder que si no vale porque el toro más o menos cuáles serían cuáles serían las principales ya no ahora me he estado mirando por ejemplo los subcastes que antes ahora está metiendo muchísimo de me pero lo que buscan el toro el tipo de pamplona es que el tipo de toro es no lo tiene cualquier agradería no lo puede preparar cualquier agradero y luego no es que tengas tres o cuatro toros es que tienes que tener quince o veinte toros ¿por qué? porque tú tienes bajas los señalas por ejemplo las reseñas por ejemplo ahora o en diciembre hasta que llegan a pamplona pues puede haber bajas y no solo tienes que llevar los seis toros de la bolida tienes que llevar a un obrero excepto vi una que no yo ante todo que sea un toro muy bien presentado con dos buenos pitocas así claro lo más limpio es posible y sobre todo la presencia digamos de las ganaderías intentar buscar de las ganaderías que más están invistiendo que están más de moda intentar buscar los toros mejor presentados entonces detrás de ese trabajo hay una labor ahí concienciuda de ir buscando y buscando en todas las ganaderías igual de que de ocho ganaderías que solamente viven pero se van a ver veinte o veinticinco ganaderías entonces se hace una preselección que en diciembre o noviembre se da la lista definitiva ¿no solo es el trámite los pitocos que tienen es que luego tiene que estar rematado y demás el toro en sí porque por ejemplo lleva los últimos años que estuvo los toros los que no estaban bien pero estaba ajustoso dentro de que son pequeños y demás pero bueno que Medilo tiene otra pregunta ¿verdad? no, tengo dos no, dos la primera ¿alguna vez en un encirro han colneado a un pastor? hemos tenido la certeza que no ¿qué pasa? no, no no, no en 2008 sí le pegaba un golpe pero en los jornadas no hemos tenido la suerte de salvarnos por eso te digo que para ir a esos sitios tienes que estar preparados mentalmente físicamente tienes que tenerlo claro siempre aquello cualquier movimiento que vas a hacer tienes que pensar antes de hacerlo lo que te puede venir detrás quiero decir que hemos tenido la suerte en Pamplona no ha salido esto todo bien y la otra por ejemplo en Pamplona había una canaria que ha caído todavía pero ahora ya no la hayan porque ha sido por ejemplo se va a pagar uno la vida ya bueno la verdad es que los toros ese invierno pasaron un mal invierno llovió mucho los animales no descansaron es lo que le echaban un poco la gente la culpa y vinieron un poco juntos de peso entonces ya no eran vistos como como tenían que hacerse pero seguramente que no tardan mucho volverán porque para mi han sido siempre buenos toros y la gente y han dado mucha emoción en el encierro y en la paz también tienen que pesar mucho más que otros toros los que vienen al encierro ¿verdad Pamplona? que en el tiempo se nos está agotando no sé si queda alguna pregunta sí Javi de todas formas a los toros y a los ganaderos les exige mucho para la mañana Pamplona para cualquiera que viene a Pamplona pero luego en realidad las corridas de la tarde generalmente son malas o sea ¿tú quieres estar malas? yo diría que no sé que los toros pero son estos toros igual la verdad es que los toros son como los melónes la suerte es que todo el mundo vamos a ver si mañana porque hoy ha sido mal lo veremos mejor y tenemos la suerte por lo menos en Pamplona que siempre se llena la plaza la verdad es que no es cierto que todas las ganaderías son iguales y tampoco sale y el toro por ejemplo como viene a Pamplona tan hecho y tan fuerte y por ahí igual sí que les perjudicaría a los toros igual esos toros y los tolerías de más joven pues serían diferentes pero Pamplona tiene que venir un toro pues de 550 y bien preparado tocando los 600 sí que se ha bajado la peso un poco pero siguen siendo enormes enormes y luego también como en un seguidor lo está diciendo Miguel las colores de Pamplona son atípicas el ambiente que se ve en Pamplona quiero decir que hay muchas veces entonces influye a la hora de ponerse delante del toro de ¿sabes lo que quiero decir? que no es lo mismo igual esto mismo los toros los vemos en Madrid otro tipo de ambiente otro tipo de no te estoy diciendo que van a salir por lo que quiero decir no pero sí que hay muchas veces que influye tanto a los toros como a los tolerías a los tolerías a los tolerías a los tolerías ¿qué opinión tenéis o pensáis de por ejemplo los encierros chiquis que ahora no dejan que ahora no dejan a los chicos de no sé qué edad salir a las vaquillas que no hay novillas que son el futuro de corredores entonces ellos van creo y no saben nada se ponen a correr en un encierro no tenéis idea qué opinión tenéis de que no dejen de que no hay novillas por los pueblos para que luego pues vaya tú te lo digo la turpa tienen los alcaldes todo lo que está aquí en nuestro pero se puede hacer luego esto es esto es todo a ver esto todos todos quiero decir quiero decir que los alcaldes tienen que coger todo de la mano y a un señor que el perro y todas estas cosas y decirle fue golpe nosotros te cuelgo nosotros te quitamos y la verdad es que el futuro se está cada vez peor porque aquí no hay normas que normativas prohibir pues prohibir yo cuando era chaval pues salíamos a las vacas todo el mundo aquí que hay mayor no había normas y ahora son todos normas ahora dice que no un chaval que tenga 16 años o 18 pues entonces queríamos un tonto joder si hasta entonces no va a haber nada nosotros hemos vivido hasta que éramos chicos de 12 y 13 años ya estábamos ya con las paredes y siguiendo dentro de la escuela es el futuro la juventud entonces la juventud si los alcaldes que son los que mandan en los pueblos y los que mandan generalmente tienen un poco de fuerza pero no tienen que ir uno por separado tienen que ir 100, 200 o 30 o 20 pero todos juntos y a un señor a un señor que puede ser el que manda se le puede se le puede exigir que haga que se haga una norma para que el futuro de la gente joven exista porque si no esto lo tenemos jodido y es una pena porque ahora la gente como no le dejan salir a la gente joven luego coge otros jais que no es mejor yo quiero decir que yo he vivido toda mi vida delante de los animales he disfrutado y disfrutado enorme con las vacas y como le va a contestar lo que no se atreva a preguntarme la verdad es que los chavales que hay aquí jóvenes y es buen recortado y es guapo luego le da mucho es que ha dicho que me lo iba a preguntar y no me lo ha preguntado y eso lo contesto a raíz de lo que nos han preguntado ahora es en Navarra y en la mayoría de las comunidades de España donde no se puede participar los menores de 16 años excepto la Rioja ¿por qué? pues porque cuando se hizo el reglamento de Aruino en el 96 se reunió en cualquier se reunió aquí a los profesionales caudinos en el caso yo no estaba pero estuve luego en todas las reformas que se han hecho se hizo con los manareos se hizo con los alcaldes y entonces en esa reunión de ahí salió que si no se fomentaba iba a haber más cogidas se iba a perder la fiesta entonces en la Rioja se puede echar para menores de 16 años siempre y cuando sean hembras erradas y menores de un año pueden participar desde cero hasta 65 años de hecho muchos chicos de aquí de Navarra están pasando ahora a Alfaro que es donde se está haciendo encierros de cerros pequeñitos y claro ¿por qué en la Rioja sí y en Navarra? pues porque no se han movido porque en la Rioja en aquellos años yo que estaba allí como profesional de Aruino pues luchamos por eso y por más cosas hay cosas que allí también para los ganaderos los fastidian pues porque tienen que presentar más papeles porque tienen que llevar las cartas que aquí no están o otro tipo de cosas o por ejemplo allí hay un veterinario que va al festejo y está durante todo el festejo está la hora de subir controlando el tiempo que no eches la vaca más de 10 minutos pues esas cosas las tenemos allí aquí no están no sé por qué porque cada comunidad autónoma también tiene su propio rabaranto o una coletilla de rabaranto y aquí no lo hay hay otro tipo entonces pues yo creo que también tendrían que luchar por eso como en la Rioja lucharon por ello en aquellos años que está claro pues también se pueden apoyar en que una comunidad vecina lo tiene y no pasa nada porque no pasa nada y se hacen todos los años de hecho yo organizo la feria de IGEA en la Rioja y hago como empresa en la Plaza de Estoros y yo todos los días pido un permiso para novías pequeñas para críos y salen críos mucho más pequeños que los que hay aquí ahora pero claro es que tendrán que luchar que me viene muy bien esta última pregunta porque es que el alcalde me está recordando que nos pasamos de tiempo porque precisamente ellos vienen aquí hoy solamente para transmitir ese amor que tienen por el toro por el encierro por los encierros me lo confesaste así entonces que yo les he invitado por eso os hemos preparado ahí unas botellas bien y eso vamos a llevar el bicho porque se agradece mucho que de modo propio decida oye es que queremos transmitir y compartir este cariño que tenemos por el otro ya que estos niños pueden todavía correr los encierros que vayan probando y que toquen a los pastores por eso muchísimas gracias de verdad es muy de agradecer una pequeña sí así como ha dicho Miguel que hay un americano que le puso el dedo y que salgraba y que le salgó es hasta hace dos años hasta hace dos años nada más entrar a esta feta y de 20 metros había un americano que se ponía siempre le hemos usado todo en la televisión y tenemos el vídeo allá en la prima puerta cogían la curva y pasaban este año me apunté con él y le pregunté no te veo ya ya no ya ya tan mayor no hacía así no me ha hablado en castellano pero en la mente este año ha estado en la primera si si esos tienes sabes cuál no un americano mayor que se ponía una cosa que se está roja y 20 metros de la verdad es que ese fue un buen corredor pero la verdad es que como todos cumplimos años o sea es la pena que tenemos y sí que este año estaba yo le he visto cuando pasaba le he visto el recorrido tres o cuatro días le he visto venga ¿a qué nivel quiere hacer la última? un perito una cosa en la primera por ejemplo lo que era cebalarado que pesaban poco pegaban bravos ¿por qué no dejan llevar ya a todos los que no pesan ni tanto? ¿por qué no quieren dejar llevarlos? porque por ejemplo vibra pesa mucho pero no son lo que se dice bravos pero son graciosos no me digas que no pero los vibras son muy bonitos pero son bravos los animales cuando llegan una subpa de toro una subpa son bonitos entonces en la zona tienen que venir bonitos ¿por qué no van chicos? porque la verdad es que en la zona la previa el toro y el toro tiene que ser grande bonito y todas esas cosas quiere decir que si quieres ver todos los pequeños que también van grandes tienes que ir a Tafalla Tudela Estella entonces verás todo sí a mí también a mí también a mí a mí oye ¿algún consejo para mañana ya para terminar porque tenemos encierro de los villos mañana se llegó a uno por el de los que están por aquí ¿algún consejo? pues que no me van que se van a la cama pronto porque los muchos están dormidos y descansan así que suerte gracias muchísimas muchísimas gracias gracias